Hola, muy buenas noches. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Hoy os traigo lo que es la quinta edición de Noticias Inmobiliarias el martes con Robert. Y bueno, hay notición inmobiliaria. No obstante, hola Luis, muy buenas noches. Y os quería pedir perdón por haber faltado en las últimas tres sesiones de Noticias Inmobiliarias. Hace tres semanas y como os había comentado, tuve lo que es una inauguración aquí en esta maravillosa oficina que está situada en... vamos, estamos dentro del edificio del OEVE de la Gran Vía. Tuve fiesta de inauguración con cuarteto sinfónico, con catering de José Luis, amigos, clientes, familiares. La verdad fue maravilloso, fue precioso. Los invitados dijeron que la comida fabulosa, las bebidas también y quieras o no, que había un ambiente muy hogareño, muy cercano. La gente se llevó de maravilla. Con lo cual, pues, eso fue. Yo, vamos, os hablé un poco de a lo mejor hacer un live en la fiesta, pero al final, la verdad, no tuve ocasión. Bueno, a ver, estaba, pues, intentando atender los invitados. Hubiera encantado de entrar en live para que lo pudierais vivir, pero fue imposible. Luego, pues, he tenido una idea de cambiar el formato de estos vídeos de los martes a un formato grabado con anterioridad, pues, para editar, para poner, pues, distintas cosas. Y me ha parado. Entre el trabajo y ese cambio de posible formato, pues, he perdido tres semanas o dos semanas, más bien. Pero, bueno, estamos aquí de vuelta. Intentaré, salvo caso muy, muy, muy severo, estar aquí todos los martes live con vosotros, porque me gustaría que participarais, si quisierais, incluso entrar en vivo, hacer comentarios, sugerencias, quieras o no. Me encantaría que me pidierais un poco lo que os gustaría ver aquí. Hola, Gabriela. Happy birthday. Ahí vamos. Ha habido un nuevo golpe a los bancos, que es el notición inmobiliario de la pasada semana, realmente. El 16 de octubre, el Tribunal Supremo cambió de postura y dice ahora que la banca responsable de abonar el tributo sobre actos jurídicos documentados. Esto cambia su postura tan reciente como febrero, donde dijo lo contrario. Muy buenas, Axel. Muy buenas, Pablo. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Vamos, modifica su jurisprudencia anterior y establece que el que tiene que abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados es el banco, el que presta el dinero. Es decir, es el primer interesado en que se haga la escritura, se escriture la escritura de hipoteca y así tener la posibilidad de, en caso de que vaya mal el asunto, de que haya un impago, pues pueda ir por lo judicial y reclamar el dinero prestado. Con lo cual, como ellos son los interesados, pues los jueces han dictaminado que sea el banco el que pague el impuesto. Ahora bien, esto fue el 16 de octubre que la sala de lo que entendió su administrativo llegó a esta sentencia. El ponente de la sala era el magistrado, o es el magistrado José Jesús Cudero, en su resolución, el supremo interpreta a favor del prestatario la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. A priori, esta será lo que se aplica a partir de ahora. No obstante, y ojo, tenían en cuenta lo que muchos defendían, la teoría de que el que le interesa la escritura, pues pague los impuestos y pague lo que es la notaría. Porque solo con la inscripción se podrá ejecutar la hipoteca. Es un privilegio que se atorga a quien presta el dinero en una hipoteca, y por eso debería de pagar los costes de su inscripción. La sentencia, no obstante, no dice nada sobre la retroactividad de esta decisión. Ahora, según fuentes jurídicas, los bancos tendrán que hacerse cargo de este impuesto en las hipotecas que se firmen a partir de ahora. Para las anteriores, se da por seguro que el cliente podrá reclamar los impuestos ya pagados. Ahora, solo en los últimos cuatro años, que es el plazo de prescripción de los pagos de impuestos. Pero no está claro a quién se lo van a reclamar, si es la agencia tributaria o a los bancos. Ahora bien, a raíz de esta sentencia, los bancos, vamos, fueron los grandes perdedores en bolsa el mismo jueves. Entonces, salió la noticia el jueves y perdieron mucho en bolsa. Ahora, no obstante, 24 horas después de salir la noticia, el Tribunal Supremo, es decir, el mismo que el día anterior había sacado esta resolución, el presidente Don Luis María Díaz-Picazo, ahora, en una reacción totalmente insólita, dictó la decisión, vamos, optó y habló y, vamos, comunicó al público que va a frenar todos los recursos pendientes sobre este asunto y que los 31 magistrados se van a juntar el 5 de noviembre para dictaminar quién es el que paga el impuesto sobre actos jurídicos documentados, si son los bancos o si son los compradores. Mucha reacción ha habido en este asunto. Ya creo que toda la ciudadanía pone en duda lo que es la separación del poder judicial y, justamente, pues ha habido bastantes críticas. Algunas asociaciones, como asociaciones de jueces, han criticado con dureza la reacción de Díaz-Picazo. La Asociación Jueces por la Democracia ha solicitado este mismo lunes, ayer, su dimisión. Todo ello ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, añade la nota que ellos comunicaron, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de las jueces y jueces. Juezas y jueces. Por su parte, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia ha mostrado en un comunicado su perplejidad y desacuerdo con la suspensión de los anhelamientos, al entender que lo correcto debe ser la continuación de todos los recursos pendientes. En su opinión, la repercusión económica y social alegada por el Supremo el pasado viernes no es justificación suficiente en tanto que excede la ambición constitucional del Poder Judicial. Y el principio de separación de poderes, es justo lo que me comenté. Y que están pretendiendo asumir un papel protagonista en la dirección económica del Estado. Muy buenas, Lázaro. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal por México? Aquí está, que arde la cosa. Ya. No, vamos. Según van pasando las grabaciones, se va mejorando. Bueno, gracias. Ahora, esto es tremendo. ¿Y qué pasa a partir de ahora? Un cliente mío me comentó ayer mismo que su hijo, que está a punto de firmar una hipoteca, que tiene pendiente firmar una hipoteca, que su banco ha paralizado la firma. Según fuentes del sector y periódicos, los bancos incluso han cerrado sus webs de hipotecas. Páginas web como BBVA o Bankia tienen actualmente fuera de servicio sus ofertas hipotecarias en sus páginas web. Y otros bancos como Santander directamente redirigen hacia otra información comercial. Lo que se está hablando es ¿qué van a hacer? Fuentes del sector dicen que se han frenado del todo las hipotecas. Los préstamos que estaban pendientes de rúbrica siguen adelante, aunque, ojo, en el caso de mi amigo, pues han parado un cliente. Lo que están hablando es que si el cliente, el prestatario, decide no aceptar lo pactado, lo que es que ellos pagan el impuesto, pues se rompe el contrato. Si el cliente quisiera un nuevo préstamo, pues tendría que pagar lo que es el impuesto por otra parte. le saldría más caro el préstamo. Y esto viene de uno de los grandes bancos del IBEX. Los equipos jurídicos de los bancos están trabajando a contrarreloj para tratar de consensuar una estrategia comercial ante tal incertidumbre. Hay consenso en que las entidades deben afrontar a partir de ahora el impuesto. Ahora bien, ¿cómo van a repercutir ese gasto extra en el cliente final? Es decir, sea como sea el asunto, seguiremos pagando lo mismo. Es decir, si tenemos que pagar el impuesto o si lo ponen por otra parte, el cliente final lo pagará. Están viendo cómo hacerlo. Lo que sí que veo que esto puede hacer en el mercado inmobiliario, hola Rafael, buenas noches, ¿qué tal? es que genere incertidumbre en lo que ya está sucediendo. Cualquier comprador que está pensando comprar una casa y pedir un préstamo, lo que puede hacer, lo que probablemente haga, es esperar a ver qué sucede. A ver si consigue un descuento o no. Con lo cual, pues probablemente aplacen su decisión de compra. Incertidumbre en cualquier mercado, sea financiero o sea inmobiliario, pues es nefasto. Nefasto para el ritmo de compra, nefasto para el ritmo de subida de precios. Ya hemos visto que los precios se estaban empezando a nivelar. Esto posiblemente lo lleve esa nivelación incluso más lejos. Hablábamos hace poco de que en España estaban subiendo al 8% anual. En agosto, pues veremos. Mi próximo vídeo en un mes será justamente de precios. Ahora, en un tema distinto, he recibido varios testimonios en lo que es el site de Google que se puede encontrar en Google Maps buscando Coldwell Banker Mondedeu, la oficina de Madrid. He recibido un testimonio varios últimamente, pero uno que me ha llevado al corazón. Incluso os confieso que me he emocionado enormemente. Es impresionante hacer algo que amas, que te apasiona y que tengas unas reacciones de otros de tus clientes de los que incluso se convierten en amigos. Cosas que llegues a conmoverles, que llegues a... no sé, que digan cosas así. Os animo a leer el testimonio. Si buscáis en Google Maps Coldwell Banker Mondedeu, lo podréis ver. Es espectacular. Es en inglés, lo posté en Facebook en español para que lo pudierais leer los que no sabéis inglés. pero también decir hola Joana buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal ese ático? Espero que lo estéis disfrutando. Todos los testimonios, todas las valoraciones de mis clientes son cinco estrellas de cinco disponibles. Y la verdad los comentarios son espectaculares. Voy a seguir dando una experiencia única, personalizada, VIP, siempre intentando superar las expectativas de las personas. También decir que somos la única inmobiliaria que en su página web oficial tiene un lugar de testimonios de clientes o de quien sea. Es decir, alguien puede entrar y poner su valoración sobre nuestro servicio, sobre nuestro trato y mi oficina tanto en Google Maps como en Facebook, como en la página web. Tengo cinco estrellas de cinco posibles. Esto es todo por hoy. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Ha sido un placer poder compartir con vosotros este rating. Espero que os haya gustado. Si tenéis sugerencias o preguntas os animo a hacerlos en vivo por comentarios en los vídeos a mi móvil o por mail hasta el jueves donde estaré dando sugerencias sobre... Es sorpresa. Os doy una pista. Trata sobre hogares. Nada más. Buenas noches. Que tengáis una maravillosa noche. Chao. Don't wolvo. No.